¡Gracias por ver el video! Gracias, oh mi Salvador, por tu misericordia Del pecado tan lento, me libraste, oh mi Dios Gracias, oh mi Salvador, por tu misericordia Del pecado tan lento, me libraste, oh mi Dios Libre, libre es el Señor, porque hijo tuyo soy Lo que pasó de cuatro, sepultado en el mar Libre, libre es el Señor, porque hijo tuyo soy Lo que pasó de cuatro, sepultado en el mar Libre, libre es el Señor, porque hijo tuyo soy Gracias, oh mi Salvador, por tu misericordia Del pecado tan lento, me libraste, oh mi Dios Gracias, oh mi Salvador, por tu misericordia Del pecado tan lento, me libraste, oh mi Dios Libre, libre es el Señor, porque hijo tuyo soy Lo que pasó de cuatro, sepultado en el mar Libre, libre es el Señor, porque hijo tuyo soy Lo que pasó de cuatro, sepultado en el mar Libre, libre es el Señor, porque hijo tuyo soy Lo que pasó de cuatro, sepultado en el mar Libre, libre es el Señor, porque hijo tuyo soy Lo que pasó de cuatro, sepultado en el mar Libre, libre es el Señor, porque hijo tuyo soy Lo que pasó de cuatro, sepultado en el mar